El informativo Insignia En el Pacífico colombiano, 8 mil hombres y mujeres de la Armada Nacional formarán parte del Plan Acorazado, estrategia de seguridad que se ha venido implementando en el norte, centro y sur del litoral que comprende 1.300 kilómetros de costa. Esto brindará áreas seguras y tranquilidad para los habitantes y turistas que visitarán el Pacífico colombiano durante la Semana Santa. Es la consigna que tienen los marinos que hacen parte de este plan. Estas son otras noticias de interés en Insignia. Un soldado del ejército peruano fue evacuado por la Fuerza Aérea Colombiana, cumpliendo labores del servicio en la zona de frontera hacia la ciudad de Bogotá, ya que por razones meteorológicas no pudo ser evacuado por la Fuerza Aérea del Perú. Una vez recibido el requerimiento por parte del país vecino, la Fuerza Aérea Colombiana dispuso un helicóptero tipo Huey 2 para recogerlo en Puerto Leguísemo, Putumayo, y trasladarlo hacia el Comando Aéreo de Combate Nº 6 en tres esquinas Caquetá, donde lo esperaba un avión King 350 medicalizado, para evacuarlo a la ciudad de Bogotá. Con el ánimo de estabilizar la salud del soldado peruano, personal médico y paramédico de la Fuerza Aérea atendieron y valoraron su estado y determinaron que el soldado debía ser trasladado en el menor tiempo posible al Hospital Militar Central para realizarle las pruebas necesarias que arrojen un diagnóstico acertado y oportuno que le brinden la posibilidad de ser tratado adecuadamente. La Fuerza Aérea Colombiana, en cumplimiento de su misión de responsabilidad social, continuará desplegando sus alas de esperanza a lo largo y ancho del territorio nacional, donde la presencia de las aeronaves sea requerida. El informativo Insignia